Arena virus, conocida como la fiebre negra del chapare o tifus negro, es un virus que llevan los ratones de cola rosa en su organismo y lo dejan al aproximarse a algún tipo de alimento o lugar. Esta no es causa por falta de higiene, el ratón solo se aproxima en busca de alimento o refugio. Tarda 25 días en manifestarse y las previsiones son lavar toda la fruta y verdura antes de consumirla. Puede que muchas de las frutas tengan el virus ya que se importan de los yungas, consumir todas las verduras cocidas no crudas hasta que baje el nivel de alerta de virus, lavarse las manos constantemente para evitar contagios, utilizar sanitizador, si se va a los yungas utilizar barbijo y no saludar de beso, no consumir frutas de la calle, jugos o ensaladas a menos que se conozca la procedencia de estas. Debemos estar atentos a los síntomas, comienza como un resfrío normal, seguido de dolores musculares o calambre. Estos síntomas son seguidos del sangrado de encías o sensibilidad, posterior a esto comienza la hemorragia. Juntos podemos cuidarnos y evitar la propagación de este virus. Comparte el mensaje si el gobierno no hace nada, tú puedes informar a tus amigos, familiares y prevenir pérdidas.